El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. La All Season está en marcha, ¿vale? Está en marcha y lo hace a través del ETF de Ethereum, que es inevitable. Estamos aquí, se aprobará brevemente el ETF y pegará al subidón la capitalización de las All Coins. Básicamente, de la mano de Ethereum. Bueno, esto es lo que nos vienen a decir, que los analistas de Bloomberg han aumentado la probabilidad de que se apruebe el ETF de Ethereum al 75%, y ya es una continuidad al ETF de Bitcoin. ¿Habrá más ETFs de criptomonedas? Yo creo que no. Pero estos dos, con estos dos es más que suficiente. ¿Vale? Fijaos cómo un par de días antes se nos dijo que, bueno, ya dijimos hace tiempo, hace unos días, dijimos que tras dos meses de movimiento lateral era hora de que se movieran las cosas. Y efectivamente, se han movido. Se han movido más Ethereum que Bitcoin, pero lo importante es que se han movido. ¿Vale? Así que, esa es la historia. ¿Vale? Aquí tenemos, este es el ciclo, Bitcoin, luego Ethereum, llegan luego las alta capitalización, baja capitalización, y, por último, los memes. ¿Vale? ¿Qué nos dicen aquí? Además de muchas altcoins, esperan al PUM, tendrán un PUM más grande que otras, ¿vale? Debido a la adopción del ETF. ¿Cuáles son las altcoins que tendrán movimiento? Bueno, pues los NFTs, dice, yo creo que no. Blur, gran caída de mercado NFT más grande que Ethereum, memes, L2, Defis. Bueno, aquí nos plantean como una serie de 10, 10 altcoins que pueden tener una subida potente. Nosotros las hemos cogido y vamos a ver cuáles son. La primera, SAPX Protocol, que esta sí que nos gusta, porque ya ha tenido una primera subida y esperamos una segunda. Esta puede tener una subida perfectamente hacia la zona de los 10, ¿vale? Y llega a los 10, hacia la zona de los 6, 10, para llegar a los, entre 6.000 y 10.000 millones. Por lo cual sí que compraríamos para sacar un 100% de beneficio, ¿vale? El stop lo pondríamos por debajo de 2 y el objetivo lo pondríamos entre 6 y 10. YARP Protocol también nos gusta. Ha tenido una primera subida fuerte, una corrección y ahora va por la segunda. Entonces compraríamos aquí entre 0.015 y 0.025. Por 0.015, 0.016, 0.017 hasta 0.024. Pondríamos un 10% en cada precio y el objetivo que le daríamos sería fácilmente el 0.1, o sea, que multiplicase por 5 y que tiene una capitalización de 1.000 millones. Renzo, estas son 10.000 millones. Este es de este año, ¿vale? Ha caído, está cayendo de forma potente. Entonces, aquí no nos atrevemos a hacer nada, ¿vale? Porque ha subido de 0.10 a 0.14, ha corregido a 0.12, más o menos un 50%. Bueno, seremos partidarios de comprar entre 0.12 y 0.11 y el objetivo, pues seguramente volverá a la zona de máximos previos del 0.20. Y aquí tendríamos un 100%, pero no nos preferimos los anteriores. Trufi, 1.450 millones de tokens, 177 de capitalización, de los años 21-22 tiene los máximos, tiene un suelo durmiente, tiene una zona de control bastante clara, que sería el 0.025 al 0.065, más o menos. Primer petardazo al 0.20, corrección, segundo petardazo nos puede llevar al 0.30. A lo cual, si tendríamos una compra en esta zona, entre 0.12, entre 0.14 y 0.10, con objetivo 0.30. O sea, nos daría un por dos. Smartex, esta también reciente, del año 2023, 10.000 millones de tokens, 163 de capitalización, va subiendo de forma progresiva, esta también nos gusta, esta sí que la compraríamos. ¿Dónde está, de hecho? Objetivo que llegase, el objetivo máximo sería el 1, pero bueno, nos conformamos con que llegue al 0.1, que sería un por seis aproximadamente. Y XSwap, esta creo que ya la hemos visto alguna vez, 180 millones de tokens, capitalización ahora, pues más o menos unos 100 millones. ¿Qué haríamos? Pues algo tan sencillo como colocar órdenes de compra entre 0.20 y 0.70 y que las tocase, que las recogiera, y el objetivo que le damos es el 1, 1, 2 y 3, de forma sucesiva. O sea, compras a 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70... ¿Por qué haces esto? Para que en una caída de mercado fuerte, que haya un momento de volatilidad, pues te compre a precios mucho más bajos. El objetivo, el 1, del 1 al 6, ¿vale? Para que llegue más o menos a los 1.000 millones. Y IFI también nos gustaba, es del año 2023, y la zona de compra, pues la tenemos clara, es aquí, 0.65 o 0.85. La zona de salida es también clara, es el 2.5 o 2.6, un por 3, ¿vale? Por 3, seguramente pudiera dar incluso un por 6 o un por 7, pero bueno, de momento, el máximo subida que le vemos es al nivel 5 o 6. Y Coverse Finance, 10.000 millones, esta ya tuvo su ciclo en 2022, esta, pues le vemos difícil que remonte, porque al final son 10.000 millones de tokens, entonces, de aquí abajo puede remontar, la respuesta es sí, pero máximo le damos que vuelve otra vez a los máximos de la subida. Entonces, no lo vemos interesante, vemos más interesante las otras. Así que aquí hay valores interesantes para aprovechar la All Season, que viene de cara por el ETF de serio. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal, hay 8 cursos, pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos, por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.